Vamos a Salerno, nos vamos para allá, para Europa. ¿Saben quién está? ¿Quién? Karen Castelli en vivo con nosotros en el amanecer italiano. Hola Karen. Bienvenuta. Bonjour. ¿Cómo dicen? ¿Qué le van, amigo, de Canal 26? Ya estás allá, sos local. Bonjour, bonjour, bonjour. Ya está, todos los idiomas. Escuchame, ya sos local. Vos preguntame lo que quieras que yo te respondo en cualquiera de los tres idiomas porque me voy como mimetizando cada vez que salgo para el 26 de algún lugar distinto. Pero escúchame, qué bien que te están haciendo las vacaciones, querida de rostro. Estás en tu mejor momento. Gracias, se hacía la canchera encima, ¿viste? Querida, te lo digo en serio. Bueno, para, primero, el gobierno está brindando ayuda a las empresas por el tema del calor. Te pregunto primero lo serio porque te tocó justo. Vos estás en plan, entiendo, vacaciones, pero recorriendo lugares que están teniendo temperaturas muy por encima de lo normal. ¿Cómo se vive esto, Karen? Así es. Justo cuando yo llegué, bueno, que empecé por España, me tocó la ola de calor. Lo que pasa es que, bueno, yo estuve en Barcelona y la ola de calor es más para el lado de Sicilia. De todas formas, la temperatura alcanzó los 48 grados y, bueno, digamos, las tierras áridas y los vientos provocaron los incendios que, bueno, que son, que todo el mundo sabe. Y, bueno, debido a eso, empezaron a hacer una colecta porque, por supuesto, que la gente reclama que no, o sea, que tiene que dejar de salir a las, o sea, tiene que salir a las calles a trabajar y la gente como que reclama, digamos, que se apiade de esa situación porque no se puede respirar. El aire, digamos, es sofocante, el calor no se soporta. Y, bueno, por supuesto, también que los aparatos electrónicos, el aire y demás no dan abasto porque las temperaturas alcanzaron, como te dije, los 48 grados y también superó las temperaturas de hace dos años atrás que habían sido las máximas en estas zonas. Claro, es importante lo que estás diciendo porque una cosa es el calor sofocante igual de 48 grados pero siendo un turista que podés ir a un local, tomar algo, podés esconderte del sol y otra cosa es ser un trabajador que tiene que caminar la calle, estar en medio de la ciudad con esa temperatura, no se puede bancar, realmente te descompones. Así es, a mí como turista igualmente me tocó bastante calor en Barcelona, unos 43 grados. Imagínate que vengo del invierno, así que los recontra sentí, pero como vos decís, uno está en plan de vacaciones y, bueno, por supuesto que tenés la opción de elegir a qué hora salir o meterte un poco al agua, pero la gente que tiene que trabajar, que vive acá, que hace su vida cotidiana, por supuesto que reclama sus beneficios porque es algo que no, o sea, que excede, digamos, de lo común, digamos. Entonces hay que tomar una decisión para el bien de esta gente también porque es tremendo lo que está pasando. Oíme, te abro un poco el juego a otros países que estás recorriendo en Europa. En tu itinerario, ¿por qué lugares pasaste? Yo arranqué en Barcelona, de ahí me hice un viajecito flash a París, que fueron tres días. Después de París bajé en Nápoles, me vine acá para Salerno, para recorrer la costa maltitana. Luego me voy a Nápoles un día, digamos, para ver, digamos, cómo es la segunda Argentina y el tema de Maradona. Y bueno, Nápoles también, Nápoles campeón. Bueno, este año quiero saber un poquito más de cerca, conocer la historia. Después me voy un día a Roma, un día a Venecia, me vuelvo a Barcelona y de ahí a Buenos Aires. Bueno, tenés por delante un montón de lugares para recorrer, pero otros ya los recorriste, en otros lugares estuviste. Y te queremos proponer ver ese lado B de salir del país, en este caso de viaje, pero también muchas veces le pasa a la gente que emigra. Lo que no se cuenta, quizás lo políticamente incorrecto, el lado B de estas ciudades europeas. ¿Qué nos podés contar vos en tu recorrido? ¿Qué cosas viviste? Así es. Bueno, como toda Argentina, en mi caso, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, uno cree que viajar a Europa, sin comparar, por supuesto, pero uno cree que como que es mágico y estás muy alejado de la realidad que nosotros vivimos. Sin embargo, yo me encontré con cosas que me sorprendieron, por ejemplo, París me pareció bastante insegura, hay como mucha mezcla de cultura, por supuesto también que hay un montón de idiomas que uno no entienda, entonces no sabés qué te están diciendo, si es algo bueno, es algo malo. Estuvimos también en los transportes públicos, donde se siente también bastante el peligro, tenés que ir con la cartera como agarrada, porque mismo en los andenes, digamos, hay un parlante que dice que hay muchos carteristas que cuidan sus pertenencias, y eso se siente además, es como que hay una energía como rara. Hay mucha gente durmiendo en la calle, hay mucha gente, digamos, que no está bien psicológicamente, que anda como suelta, es bastante peligroso. Yo creo que no hay un lugar de amparo, digamos, donde no ocurra la violencia o los robos y demás, porque también la misma gente que está en otros países es la que se viene para estos lados, o sea que estamos mezclados. Por ende, es algo como lógico. Pero bueno, nada, eso, como te decía, yo en París particularmente me sentí un poco como intimidada. Oíme, y también, París, nosotros hace poco hablábamos con las chicas de París Explorador que salen bastante seguido, y justo coincidió con una manifestación y un paro de los recolectores de residuos, y estaba mucho más sucia que de costumbre París, que en general es una ciudad que tiene lugares muy sucios, ¿no? Sabés que sí, yo noté también que, digamos, los lugares turísticos, como es la torre y todos los alrededores, que hay un montón de jardines con muchas flores y demás, está muy cuidado, pero el resto no, y de hecho yo tengo una prima que vive en París y le pregunté sobre esta situación y me dijo lo mismo, o sea, como que preparan todo para el turismo, pero al resto no le dan mucha importancia, y bueno, yo he visto también, sí, mucha basura o bolsas de basura tiradas en las calles, que la verdad no me lo esperaba, no porque, o sea, no me sorprende porque estén, sino porque todo el mundo dice que eso acá no pasa, y sí que pasa. Karen, ¿cómo estás? Bueno, evidentemente preparan el panorama para la foto, ¿no? Para la foto del turista y el resto, bueno, total es lo que no se ve, ¿no? Pero está bueno que cuentes también este lado B de lo que sucede cuando uno va a otro país. Y también, bueno, a mí en privado me contabas que compartiste un viaje, un paseo, una excursión con unas chilenas que vos dijiste, bueno, de lo que es a fe, ¿no? Porque a ellas sí le robaron en París. Así es, ayer en el recorrido hicimos en un barco para llegar a la isla de Capri, porque acá de Salerno, digamos, la costa maltritana está cerca, pero bueno, a Capri se llega solamente en barco y compartimos viaje con dos chilenas, que en realidad le pudimos entender el idioma porque no parecía el nuestro, y sí, ellas me contaban que habían estado por París y que a ellas sí le robaron la cartera y el celular. Entonces ahí también comprobamos de que no estábamos paranoicas y no es que estábamos exagerando, sino que lo que nosotras sentimos era real. Es lo que sucede. Bueno, te saco un poquito de ese sector y por donde anduviste, por donde anduviste paseando. ¿Te cruzaste con algún famoso? ¿Escuchaste por ahí decir, nombrar algún famoso de argentino, Messi, como ya sabemos que lo mencionan en todos lados, Maradona, Tini, no sé, alguien, alguien nuestro, ¿escuchaste algo? ¿Viste algo? Ver como ver así, no vi nada. Escuchar y redes un montón porque estuve a cinco minutos de Nicki Nicole, por ejemplo, que el mismo día que yo estuve en la torre de noche, ella después subió una foto, pero no me la crucé. Messi, Maradona, por supuesto, en cualquier parte del mundo son recontra nombrados y de hecho cuando te preguntan de dónde sos o que se dan cuenta que hablás español y que sos argentina, lo único que saben decir, o mejor dicho, lo único que yo entiendo y que ellos saben que nosotros entendemos porque es como un idioma en común, es Messi y Maradona. Y como te digo, que los conocen en todas partes del mundo, así que, bueno, nos hicieron quedar bien aunque sea en el mundo del deporte. Karen, bueno, ¿cómo estás? Ya que estás hablando de Messi, de Maradona, del fútbol, vos estás ahí en Napoli, ahora en Salerno, pero en la región que ahora son los dueños de Italia porque salieron campeones. ¿Qué es lo que te dice o escuchás ahí de la gente? Ramita, querido, mira, en mi breve paso por Nápoles porque el avión aterrizó ahí y estuve caminando un poquitito por las calles, pude ver que, por supuesto, dicen que es la segunda argentina, son muy fanáticos de su pueblo, muy subfutbolero, muy fanáticos del fútbol. También sabemos lo que significó Maradona en los siete años que jugó para el club. Sabemos que es icónico, digamos, es histórico. Por supuesto que todas las calles están adornadas con postales, con murales, con banderas. Ahora encima hay como unas guirnaldas de Argentina y también de Italia porque, por supuesto que, bueno, ganaron el tercer Scudetto y son los dueños de Italia. Así que, nada, aparentemente es una fiesta, es una fiesta del fútbol que están viviendo y después de tres décadas, porque creo que Maradona había sido el último que había logrado la victoria, digamos, llegar a lo más alto de ese club. Sí, aparte en el 90 había sido la última vez, justo con Maradona ahí en el equipo y tuvieron que esperar 33 años para volver a ser los reyes de Italia. Y respecto a que ya estamos en Italia, con el idioma, ¿cómo te venís sintiendo? Porque el dialecto napolitano tiene una particularidad que es bastante cerrado, o sea, no terminan de decir las palabras. ¿Te defendés, entendés o sí o sí necesitas el traductor del teléfono y ahí que te ayude? ¿Te tengo que decir la verdad o te puedo mentir? Como vos quieras, esto es televisión. ¿Te puedo decir la verdad o como que no? Yo soy espontánea, ¿viste? Soy muy sincera y la gente ya me conoce por eso, así que no, te voy a decir la verdad, no entiendo nada, absolutamente nada. Quizás alguna palabrita ahí que empezás a unir la oración y decís, bueno, entre las señales que te hacen con las manos y, no sé, por ejemplo, preguntás, ¿a dónde está el puerto? No entendiste nada, pero te dicen para allá, entonces digo, bueno, arranco a caminar para allá y después veo, ¿viste? Entonces, no, no se entiende mucho, así que estoy un poco con el traductor. También hay mucho argentino, digamos, por el mundo, pero acá en Italia no me pasó que me encontré con mucha gente que habla español. Por lo general es inglés, que también me defiendo un poco más que en italiano, pero, por ejemplo, en París sí me pasó que ellos hablan francés y, por supuesto, que yo no entiendo el idioma, pero que hay mucha, o sea, como que traducen bastante bien, se hacen entender. Y acá en Italia no me pasó, es como que hablan italiano o inglés. El español no existe. Y bueno, Karen, vas a tener que seguir disfrutando así, sin entender, querido. ¿Podés mostrarnos el lugar en el que estás? ¿Podemos mostrar un poquito? Sí. Ay, qué hermoso. ¿Se ve ahí? Qué linda Blas. Excelente. Ahí uno se puede meter. Chicos, la gente pasa y me dice cosas. No, sí se puede. Un poquito, o sea, unos 50 metros para allá está la playa de este sector, digamos. Qué tranquilidad. Chicos, la gente pasa y me dice cosas, pero... ¿Qué te dijeron? No les entiendo. ¿Cómo? No, no les entiendo. No, capaz que mencionaron señor H, puede ser que mencionó. Yo creo que sí. Canal 26. Salute, Mr. H. Algunas letritas entiendo y creo que dijeron H. Algo de H dijeron. Canal 26. Oíme, hay poca gente porque es muy temprano, porque hace mucho calor, porque la verdad que está desolado, pero lindo, buenísimo que no haya tanta gente. Yo creo que porque es muy temprano, son cerca de las 8 de la mañana y la gente a esta hora sale a entrenar. Miren, nada, les voy a mostrar que la gente sale a correr. Buongiorno. Y vos no entrenás, que vos entrenás mucho cuando estás acá. ¿No estás entrenando allá? Sí, lo que pasa es que no me da el cuerpo, porque me levanto muy temprano, pateo, pateo, viste, caminos, tren, colectivo, barco. Eso también. Entonces, 20.000 pasos por día, chicos, ¿de qué me están hablando? Ese es el entrenamiento, está bien, perfecto. Karen, te empezamos a despedir, te queremos agradecer que te hayas levantado temprano para estar con nosotros, te siguen en Instagram, arroba KarenCastelliOK, KarenCastelliOK, ¿querés mandar algún saludo a alguien? A todos ustedes, por darme siempre un lugar y, por supuesto, a toda la gente que los mira y que hace que este programa de Trasnocho 26 sea un éxito, un exitazo. Vamos todavía, KarenCastelli. Un beso, Karen. Nos vemos en el curso. Chau, chicos, los quiero. Chau, chau. Chau, chau. Besos, besos, besos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, qué espectacular, ¿eh? Qué hermoso lugar. Sí. Qué gana de estar allá. Qué gana de estar allá. ¿Cómo que gana? Hoy empezaste el programa y no tengo ganas de trabajar. Qué gana de estar allá. ¿Rama? Querido, por lo menos, Tira no suena como qué bueno compartir con ustedes. Qué lindo estar trabajando acá. No, ¿y qué querés? Si me pones una playa y me decís estar acá con frío, pero me quiere la playa, yo los quiero un montón a los dos. Bueno, andá que viene Karen. Sí, Karen, venía acá. Te digo que yo chocho, ¿eh? Yo chocho. Te quiero mucho. Yo te hago negocio. Yo no te hago negocio. Yo no te hago negocio. ¿A quién le importa que hable de deporte? Claro. Hablo yo de deporte. Agarro los libros tuyos. No, Karen estudia periodismo deportivo, discúlpame. Ya está, olvídate, Karen. Mi comentarista. Ah, que me están cerruchando. Aferrate, aferrate a Graf, Rama. Yo te diría. Aferrate a Graf. Que cambies el discurso. Te volás, querido. Bueno, tres minutos para la... La televisión es re dura y re cruel. Y poneme la fotito de Karen ahí. Está listo. La nueva participante de Trasnoche 26. Bueno, escuchen. Dos minutos de mensajes a pleno porque la gente nos está...